danilito señor usted está de mierda provocando esta mierda danilito tenga mucho cuidado yo se lo digo yo usted está trayendo su igual a 100 putas golpistas y no creo que nada bueno entonces anilito ya sabes también vamos contra vos cosa tuya te lo digo yo y no tengo miedo de decirte personalmente ni tampoco no es amenaza pero a tengas de las consecuencias señor y yo y se lo digo así sinceramente usted va a decidir cómo quiere que esto sea que esto esté aquí una libertad usted más y por las malas vamos aquí no morimos y te anilo así que tener cuidado mejor tener cuidado y mejor persignarte huevoncito no queremos ver a ninguno de esos golpitas y huele a la puta en la próxima palmamos una puta de eso oíste y después que matemos a uno señor quién sabe o yo así que mejor 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 piénse la vio si quiere que vamos en paz en la libertad queda de su decisión